hola hola mi corazón como estas? bienvenido a este video de ASMR para dormir en pocos minutos como siempre acá en el canal de Sasha te invitamos a dormir muy muy bien yo pago y 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 que sonidos nuevos has descubierto últimamente en el ASMR que te dan cosquillitas y 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 que lindas carri y das que paso por tu cabello para consentirte y das que paso por tu cabello para consentirte y das que paso por tu cabello para consentirte No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se siente como si te hicieran cosquillitas en la espalda, al menos yo la siento así. No, no. 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 No. No, no. 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 No.